Estamos de regreso aquí en combate, pero tenemos un sorpresón. Cambiamos de música, el ambiente se pone como de pasarela. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que vamos a presentarles la versión más íntima de los combatientes. No, no te creo. Pues es viernes, entonces se presta y obviamente nosotros hacemos todo por ustedes y eso es lo que vamos a hacer. Así que ustedes en casa, póngase pilas, alístese, agarren los poporopos y disfrútese a los chicos porque los va a ver así como en... ¿Quiere pasarela? Pues aquí está la pasarela que han preparado porque está sumamente romántica. Bueno, puede ser, puede ser. Y hablando de romántica, hoy también hay cena romántica con Samara y Axel. Veamos qué tal les va a los chicos en esta cena. Pero iniciamos, Paola. De una vez, vamos a ver. Entonces el primero en esta pasarela combate es... ¡El Papi! ¡Ay, mire qué manera más linda de pasar sus noches! ¡El Papi con Mike Wazowski! Literalmente. Rukal Wazowski. Lo bueno es que tiene su toque particular, o sea, el típer hasta el ombligo. Es Mike Wazowski, pero lo dejaron en el desierto, pobre, sin comida, como dos años. Linda, papi. Y ahora vamos con el turno de las chicas y sale Norma. Ella es Norma. ¡Ay, no! Y mira de menina. Y no sé si te diste cuenta, pero bueno, las pantuflas como que le hacen también así como alusión al unicornio, que usa la más chiquitilla. ¿Al unicornio? Al unicornio. Totalmente. Ella es Norma y ahora anda de Minion. Vamos a darle el paso ahora al señor García Limón. ¿Qué es eso, Limón? No, Limón. ¿Qué? ¡Guau! Así duerme Limón, ¿vieron? ¿Cómo es? ¿Cómo? Así hace el clavado a la cama. Ellas son las tres sombras de Grey son esas. No llega a 50 todavía. ¿Qué es eso? Limón, ¿qué estás haciéndome? Dos veces. Era un taco de ojo para el día de Alcides y el Lugo. Para Jenny, Billy. Era para Jenny. Y hablando de... Vamos a recibir a Jenny. Jenny Pataki. ¡Guau! Uchicaya duerme en tacones. Nunca había visto una pijama en tacones. Y es una pijama sumamente hermosa, así como de pink. Justo como para su cabello. Totalmente. Que no se va a confundir a Axel hoy. No, no se confunde. Dios guarde. Hoy se diría feísimo si se confunde. ¡Qué bella, mi Jenny! Ella es Jenny Pataki. Vamos con la siguiente. O el siguiente es... ¡El Ruso! Aquí está. ¿Qué es esto? Pues si usted tenía la curiosidad de cómo duerme Ruso, pues duerme ahí con un turbante en su cuello. ¿Cómo que es un bote? Calcet y calcetas para la sensualidad. Totalmente. Ay, no. Es que a veces es matapasiones eso, ¿sabías? Sí. A veces, porque si hace frío, pues modo, ¿verdad? No hay de otra. Vamos a recibir a la hermosísima Samara. ¿Me da esta Samara ahora? Uy, Axel. Axel. Póngase vivo, mijo. Mire qué taquito de ojo le están dando, Axel. Ella es Samara la pantera. No, hombre. El otro le ofreció pullazo y ya Samara de verdad que... Se puso lista. Lista, preparada. Hoy va a comer pullazo. Sí, porque va a ser asado. Asado argentino. Y vamos ahora con el turno de Herbert. Eso viene Herbert ahora como Mayweather, señor. Miren, ya con el almohadito. ¿Qué talito? ¡Opa! Sí. Así. Y así duerme Herbert. Bueno, la bata está muy rica. Son de esas acolchaditas. Sí. Yo tengo una ahí y una fuchi. ¡Ah! ¡Vaya! Ah, que dicen por acá que duerme como Tarzán. Como Tarzán. ¿Cómo duerme Tarzán? Pues así en... ¿Se puede decirle? ¿Cómo duerme Tarzán? Pues así con poca ropa. Mejor Naomi reciba mola en la pasarela porque también luce. Miren qué pierna más bonita se le ven a Naomi con esa piñama. ¡Puchica Naomi! ¡Puchica diurca! A ver qué dice el turco ahí. ¡Asa! Sí, porque ya... Ya pasó la historia de la cena, ¿verdad? Hay que retomar ese tema también. Ella es Naomi, la gata oliva. Guapa Naomi, guapa. Y bueno, si usted tiene la gran duda de cómo duerme Matías, mejor tápese los ojos porque él nos enseña... Que duerme así, con calcetines de diseño. ¡Ah, esa! Pero es que... Comedia... Un boxer naranja. Y así duerme, así cocina, así anda en la calle, así anda en todos lados. O sea, usted anda viendo dónde se puede quitar la ropa. Mire, y si no nos cree, ve a sus redes sociales y ahí usted puede garantizar que lo que nosotros decimos es 100% verídico. Pone toda la good morning en el asador ahí para hacer carne y todo. ¡Billy! ¡Billy! Pasarela de combate. Súper linda. Eso, ella es azul. Pero yo la veo que es blanca. No es azul. Y ahorita te veía como las piernas un poquito moradas. Moradas. Pobrecito a mí, azul. Recibamos ahora, es el turno de Flash. No, de verdad que no. Ese es como un enterizo de bebé. El es Flash. ¿Y qué son las figuritas? ¡Ay, Flash! ¡Flash! Comporta ese señor, Flash. La figurita, pues no es una figurita. Así es. No, yo no me refería a eso, es que de verdad. Literalmente es una figurita. Eso. Son casetes, ¿sí? Tal vez ya no se conocen en esta generación, pero sí son casetes. Totalmente. El es Flash. Gracias, Flash. Y ahora, turno de... El señor Axel. Viene Axel ahora al estilo de Peter Languila. Él es Axel enamorado. ¿Será que Samara se enamorará, sí? ¡Samara! ¡Ponga atención! ¡Eso! Que viene con... A ese hay que hacerlo caldo, Samara. Porque ahí sobra hueso. Eso. Un caldito. Samara en caldo. Ah, no. Por ahí tiene que estar el puñazo escondido, yo estoy segura. Que eso fue lo que ofreció, eso es lo que hay. Totalmente. Y recibimos ahora a Lucy Mar. Ella es Lucy Mar. ¡Wow! Es como de Doctora La Bata, ¿no? De Doctora Lucy Mar. Se acerca a la pasarela. Y... Súper, súper sexy. ¿Será que las chicas todos los días se ponen tacones para ir a dormir? Claro. Es una pasarela del baño a la cama. Ninguna mujer se pierde, por supuesto, para seducir a sus maridos, a sus parejas. Totalmente. Sí. Y el que no está, pues ponga ojo mejor. Cabal. No, pero si no está uno, está otro. ¡Hala! Que no hay respeto de verdad. Vamos, vamos, chicas. Fíjense, llega al final con Nahuel. Nahuel. Ah, y ahora viene Nahuel, el turco, señores. Mirate, así deja de tomar foto, hombre. Y la Moni se prendió. Hasta el chinito quiere pasar también en su pasarela. Él es Nahuel, modelando un six pack. Bueno, pero qué raro. Yo no sabía que a los chicos, en serio, les gustaba dormir así como... En boxer. Como con calor, iba a decir yo. Ah, así en boxer. Es que es lo más cómodo, en realidad. Yo qué tanto frío siento por las noches y todos aquí con calor. Qué barbaridad. De verdad que es más cómodo dormir en boxer. Muchos no se entenderán. Pero ahora recibimos a todos los chicos en la pasarela de Pijama. Hoy viernes. Miren qué lindos que se miran. Eso. Mete el ruso para ese barbero. Lo hace. Pues ahí está, todos los estilos de nuestros combatientes. Haciendo una hermosa pasarela para que usted este viernes diga. Ay, yo de verdad que no he comprado pijama. Debería ir a comprarme una. Matías, tranquilo, Matías. Es que Matías no para de sacar la Good Morning ahí, pues. Así, mira. Está así, mira. No quiero ver, Billy. ¿Qué pasa? Eso hace, mira. No quiero ver. Tiene el veneno ahí. Tiene el veneno con la mirada. Si bien decía Azul que no lo puede ver uno a los ojos. Claro. Mira, mira, mira. Ahí está, eh. ¿Qué? Tranquilo, Matías. Azul, ya te entendimos. Ya te entendimos. Claro y fuerte lo que estabas diciendo ayer. Bueno, pero esos son los chicos hoy viernes. De verdad que ustedes están disfrutando este programón. Más con la cara de Matías tirando la Good Morning ahí. ¿Cómo es, Billy? ¿Cómo es? A ver. Esta sí, mira. Good morning, good morning. Aquí la vamos a ir junto con la Good Morning. A ver. Pero primero reíte. ¿Ok? Un paneo, un paneo. Y ahora sí. Acerque la toma, señor. Hola, baby. La Good Morning, ¿por qué? ¿Por qué? Así están los chicos hoy viernes. ¡Disfrútenlos! ¡Disfrútenlos! ¡Tomen las fotos y todo! Bueno, y hay que agradecer también entonces que esto está muy a la moda, como siempre. Totalmente. ¿Fuiste a la moda? Sí, pues hoy estoy luciendo.